El equipo, por la radio, una información rápida, ahí estuvieron un poco lentos en avisarles. Richardo tuvo tiempo de ser advertido. Estaba la bandera, pero bueno, uno no se imagina que el auto está justo en la línea, tal vez. Una maniobra rara, insólita, ¿no? Porque encuentra a Richardo atravesado en la línea de marcha. Dos australianos. Sí, dos australianos, efectivamente, Juan, los dos, ¿eh? Qué casualidad también con esto. Ahí están, Piastri. Y el otro que es Richardo, bandera roja en esta tanda. Por ahora, Verstappen, Pérez, Hamilton, Russell y Piastri. Los cinco primeros lugares.